Hoy estamos pendientes de Don Pepe Lobo, va a ese foro, porque hoy le tocaba ir a él. Don Elvin le fue mal. Adentro, él estuvo bien en la reunión, pero afuera le estaban gritando, golpista, golpista, y la gente le perdió respeto. Le tiraron agua, bolsas de aguerzo de comunicación, en su mayoría, estas cosas, y son hechos que están pasando. Tiraron, pero rosas, no le tiraron rosas. Y dice, mire, mire, se escapó el primero, él viene tranquilo. Pero mire, mire, se agachó como bus, pero de ahí, mire, la seguridad lo cubre, lo siguen tirando, bueno, le tiraron todo el agua que quise. ¿Bañaron? No bañaron, a él y a su seguridad. Hay gente que dice, Eduardo, ¿cómo es posible que Don Elvin Santos acompañó al señor Manuel Zelaya? Y ahora prácticamente lo avanza. Pero son momentos de política, yo pienso que la política es variante. No sintió nada. La política es variante. Es por encima el político. La política es así. Lo que yo digo es, lo que yo digo es, mire, lo preocupante es lo que está pasando. La gente está, lo que hay que medir es que la gente está molesta. Porque, alguien diría, porque hay gente que es que a la misma turban en todos lados. No es cierto. Las manifestaciones están en todo el país. Y la gente, a medida alarga en este tema, la gente se va a ir agrupando, se va a ir juntando. Y eso es lo que, y ya hay tiempo de una solución al conflicto. Se puede escapar de las manos. Bueno, este, todavía, este, se puede escapar, que eso fue lo que pasó ayer. Es triste para un candidato, es triste encontrarse con una situación de estas. Que lo aguchen, que le tiren agua, que su seguridad tenga que reprimir. Era la gestora, era agredido. Y ahí se miren el carro, sale, miren, ahí va, sale en huida, don Elvis Santos. Y ahí hubo pistolas y todo. Y eso ya va a ser un aviso. Ahí se mira el plomazo. Es que ahí, los camarones de diablo les pesa, papá. Ahí se mira donde el hombre, me dejan, me dejan, me dejan. Entonces él recurre a jalarle la pistola. Para que los que vienen siguiéndolo, no se lo coman. O sea, mire, ya la gente anda, mire que la gente mira, mira a la gente armada. Y se le da encima. O sea, ya lo tienen temor, pues. Sí. Bueno. Como es aquello, no tenemos, tenemos...